Es un partido, el que acabamos de ver, que te deja pensando. Acabamos de llegar de la cancha, perdió talleres en el debut por la Copa de la Liga. Tengo bastantes miradas diferentes sobre este tema que capaz se superponen y hasta por momentos se contradicen, pero creo que es un momento de contradicciones. Porque a ver, primero lo primero. ¿Es la primera fecha de la Copa de la Liga? Sí. ¿Tuvo poco tiempo de trabajo Riboneto? Más o menos, porque agarró el plantel a fines del año pasado. ¿Plantel que cambió? Sí, no mucho, pero cambió. Con algunas piezas. Si vamos al punto por punto, el equipo que paró hoy, Talleres, tuvo tres jugadores nuevos. Entonces estamos hablando de que en un 70% es el mismo equipo el año pasado. ¿Los refuerzos recién llegan y hay que esperarlos para que se asienten? Sí, concuerdo. ¿Los podemos analizar? También. Porque yo veo que el hincha, algunos, no todos, siempre hablando de algunos, nunca me gusta generalizar. Veo que el hincha se queda con las cosas buenas y no analiza las cosas malas. Y que cuando vos tocas algo malo, te dicen, che, pero pará, pará, pará. Recién arranca esto. Recién arranca. Es la primera fecha. Paciencia, paciencia. Suscribo. Ahora, si paciencia, paciencia, tampoco nos recontra ilusionemos cuando aparece algo bueno. Porque paciencia, pará. Pará, juega un partido, no más pará. ¿Por qué? Porque Bota, por ejemplo, contra Boca, se calzó la 16, que era la de Garro, y antes de entrar ya lo estaban ovacionando. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿En lo bueno sí, en lo malo no? ¿No? ¿Uno queda como un hijo de puta por el simple hecho de hacer un análisis y una crítica de lo que está saliendo mal, a pesar de que recién haya arrancado el año? Y ahora quiero ir a algo que anexo con esto. Porque ustedes me vieron el título en la placa. ¿Esto recién empieza? ¿El talleres que jugó hoy es el talleres de Riboneto? ¿O es el talleres de el último año con dos o tres caras distintas? Me parece, por lo menos a mí, que lo segundo, ¿eh? Y no lo digo por Riboneto, a quien en su momento, cuando anunciaron como técnico, también lo puntualicé. Lo mejor para Riboneto. Tipazo Riboneto. Tipo centrado, tipo educado, que se sienta en la conferencia de prensa y saluda uno por uno a los periodistas, que se frena con la gente, que habla, que aclara. Ahora, con ser buena persona no alcanza para ser técnico. Lamentablemente. Y no lo digo por hoy. Y porque ya me van a saltar paciencia. Deja de tirarme a la leche. Primero lo primero. Yo no soy hincha de talleres y no tengo por qué ir con la buena leche. Bueno, vamos, eh. Vamos, plaudo. No, para eso está el hincha, que en la cancha va y alienta. Algunos bancan, otros no. Pero va y alienta. Hoy la cancha estaba explotada. ¿No? Eso primero. Ahora, ¿qué cambió en talleres en este nuevo año? Porque vi mucha gente que ponía, pará, porque la primera fecha del año pasado también arrancamos igual, eh. También arrancamos perdiendo de local, con independiente. Y después terminó siendo talleres que fue. Sí, es cierto. ¿Qué pasa? ¿Y a qué quiero ir con esto? A mí, si hoy me tapaba en los oídos en la conferencia de prensa y yo simplemente veía lo que ocurría y escuchaba otra voz, no lo veía a Riboneto, pensaba que era lo mismo del año pasado. Que ahí estaba Gandolfi. No por cómo declaró, sino porque no me da la sensación de que cambie algo en talleres. Repito, no lo digo por Riboneto ni por Gandolfi en su momento. Sé que viene de más arriba la cuestión. Que talleres juegue con un mismo esquema de juego hace tanto tiempo, díganle el tiempo que quieran. Y recién estaba discutiendo con un amigo y me decía, pero con distintas propuestas. Pero es más o menos lo mismo. Jugar con un mismo esquema durante tanto tiempo te da un indicativo de que hay una orden de más arriba de jugar a algo. Los refuerzos siempre se busca lo mismo. Siempre se busca un enganche similar a lo que fue Garro en su momento. Siempre se busca un extremo veloz, rápido. Lo que pasa es que cuando no tenés a esos jugadores, porque una vez que los tenés, bueno, juega a esos. Si es lo que venís jugando hace tiempo y cuando tenías a los jugadores para hacerlo te rindió. Ahora, ¿por qué ser tan cabeza dura de tener que jugar 4-2-3-1 si por derecha no tenés a nadie que juegue y que tenga las características que necesitas en un jugador por derecha? Porque todo muy lindo cuando jugabas Sosa y cuando jugabas Aloyer. 4-2-3-1 era lo mejor que le podía pasar a Talleres. Tenías dos aviones por afuera y jugabas a eso. Y rompías esquemas, rompías partidos por las grandes individualidades que tenías. El partido de hoy, en donde Sosa es por escándalo el mejor jugador que tuvo Talleres en cancha, por el simple hecho es que es un poco atrevido y por lo hecho individualmente, porque el peligro máximo pasó por los pies de Ramón Sosa, te da el indicativo que Talleres sigue siendo un equipo que depende de sus individualidades. Que en lo táctico, no es un equipo que haya crecido, no se ve una mano. Me hace decir, pará, tranquilo, como le dije recién. Pero Riboneto ya hace mucho tiempo que está trabajando en Talleres. Pero todos sabíamos esto. No es algo que sorprenda. Todos sabíamos, yo se lo dije el día que asumió Riboneto. Talleres va a seguir jugando 4-2-3-1 y Talleres tiene que ir a buscar los jugadores para hacerlo. Todavía no llegaron. ¿Van a llegar? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que llegue ese extremo puro, velocista que Talleres necesita sobre la derecha para dejar de intentar con Depietri, con Angulo, con Bartichotto como se hizo el año pasado, con Diego Barrera algunos partidos como lo hizo el año pasado, si querés Ramiro Ruiz Rodríguez, que algo tiene de eso. Pero ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Ese es el tema. Cuando vos te empecinás en jugar algo, sin tener a los jugadores para hacerlo, se crea un problema. Cuando todos los cambios que haces son pieza por pieza, terminás dependiendo de las individualidades, lo repito. Porque después podés hablar de si hay un plantel extenso, si hay un plantel competitivo. Yo creo que Talleres no tiene el mismo plantel que tenía en 2022, de aquel gran Talleres que le compitió mano a mano a River en la Liga Profesional, pero tampoco tiene un plantel como para tener estas presentaciones contra Gimnasia La Plata. Porque si hoy hubiese perdido, no sé, con River, con Defensa y Justicia, con Godoy Krul, los grandes equipos del último torneo, con Rosario Central, Racing, bueno, ponele. Pero perdiste con Gimnasia, está bien, tuvo un tuje así, un gol en contra, lo que vos quieras. Pero perdiste y lo incomodaste muy poco para el equipo que tenías enfrente. Y para parte, las aspiraciones que tiene Talleres. Porque si Talleres fuese un equipo que se conforma con poco, bueno, listo, no se exige tanto, esta no es una derrota a la que a la gente le interese mucho, pero a Talleres ya la gente pasó por otra faceta. Hoy ya exige un poquito más, ya se acostumbró a ver a Talleres peleando arriba, ya se acostumbró a ver a Talleres internacional. Entonces Talleres no puede ir a pasear a los campeonatos, Talleres tiene que ir a competir y de esta forma no puede hacerlo. Yo no estoy pidiendo que renuncie nadie, porque eso, que lo haga el hincha. Yo no le voy a pedir a Riboneto, como en su momento no le pedí a Gandolfi nunca, que renuncie. ¿Qué me compete? A mí nada. Yo siempre, simplemente me siento acá y les comparto mi opinión. Putéenme, compartan conmigo lo que quieran. Para eso sirve esto y para eso están los comentarios ahí abajo. Si nos vamos al análisis un poco más estrictamente desde lo futbolístico del partido, un equipo que no cambió nada o casi nada con respecto al partido con Boca, dos nombres nomás, la salida de Ortegoz, el ingreso de Galarza, y la salida de Pietri, el ingreso de Ruiz Rodríguez. Guido, que no tuvo mucho por hacer, una buena tapada en el primer tiempo, después en el gol no tiene responsabilidad, porque Catalán corta una pelota insólita. Benavides, que está en un nivel bastante bajo, bastante bajo. Yo creo que es la hora de darle una oportunidad a Alex Vigo. Catalán, que había jugado un enorme partido con Boca, hoy estuvo desconocidísimo, flojísimo en la salida, mal de arriba, apurándose, a mi entender, en el gol. Mucha gente reclamando una falta previa en el gol. No la vi todavía, no la repasé, pero según me comentaron algunos amigos, no fue falta. Lucas Suárez, también flojísimo en la salida, que venía a tener un mal partido con Boca. Entiendo con Riboneto, repito lo que dije en análisis con Boca, busca un central zurdo, por el hecho de querer salir por abajo, porque es la primicia que, por lo menos, le quiere imprimir al equipo. Riveros, que volvió a jugar un buen partido, pero da la sensación de que, de mitad de cancha para atrás, en la marca un poco le cuesta, en el ataque muy bien. Portilla, que mejoró muchísimo con respecto al partido con Boca. A mí con Boca no me había gustado, y hoy fue conductor, se sacó ese miedo, un poco que parecía tener con Boca. Boca se hizo cargo por momento de la pelota, también fue de lo mejorcito. Galarza, que jugó un partido, a mi entender, muy malo, muy malo. También, no pincha ni corta. Ramón Sosa, que para mí fue, junto con Portilla, el mejor, el más desequilibrante, pero no puede depender 100% de Ramón. Boca, a quien no veo como un jugador parecido a Garro, sí para jugar ahí, pero con otro funcionamiento. Por eso, es a lo que voy, del esquema. Si Bota juega, no puede ser de único enganche. Yo jugaría 4-3-1-2 con Bota ahí más suelto, para dejarle un poquito de marca atrás, un poquito de libertad para que se mueva. Porque Bota también tiene que marcar, y no tiene el físico que tenía Garro, y parece que todavía le hace falta una apuesta a punto. Del otro lado, Ruiz Rodríguez también, que no pinchó ni cortó, jugó muy poco, talleres por ese lado, no fue el Ruiz Rodríguez que vimos en el segundo tiempo del partido con Boca. Y Nahuel, a quien repito, yo lo veo bien, pero le falta sacarse la mufa, a Nahuel. Está errático, le falta sacarse la mufa. Tiene que participar un poco más. Hay un jugador, hay un gran jugador ahí, todos lo saben, todos lo saben, pero se tiene que destapar. No sé cuál es la solución, pero se tiene que destapar. Ahora llega Boca, capaz una competencia a la altura es buena, porque Girotti declaró algunas cosas polémicas, que seguramente en la semana lo estemos analizando. Y después los cambios, a mi entender, tarde los cambios, Girotti tendría que haber ingresado antes, no debería haber salido Nahuel, sino que Girotti para mí debería haber jugado con Nahuel, Bartigiotto que también entró para no tocar la pelota. Después el cambio de angulo, es ese pieza por pieza para que te resuelvan las cosas que no te estaba resolviendo Ruiz Rodríguez, nada táctico, no funcionó. Sequeira también, que poco y nada. Y me gustó por momentos el ingreso de Portillo, el chico que viene de Newells. Después de eso, no mucho más. También es cierto, Tateri tiene poca suerte, le falta un poquito de mano para en alguna que entre, porque llegó de rato, pero no fue superior a Gimnasia La Plata, un equipo que viene de jugar el desempate para descender con Colón. Y que era peor que Colón, capaz merecía descender Gimnasia, que no cambió nada, porque es el mismo equipo, el que jugó hoy, que el que jugó el desempate con Colón. No sé yo, no sé si hay que ser tan tajante o no, este es mi análisis, comparten el suyo ahí, el título es esto recién empieza y para mí no, porque este equipo, este planteo, estas sensaciones las tiene. El hincha de Tateri, por lo menos yo, que miro Tateri hace mucho tiempo, hace cinco o seis meses, que te vas de la cancha con el mismo gusto. Me mandó un mensaje recién amigo, no pude ir contra Independiente, me dijo, en la última fecha de la Copa de la Liga. Hace desde el 25 de septiembre que no veo ganar a Talleres. Se los dejo a ustedes. Nos vemos, gente.